Está bien, está más salvaje. Si mira, sí se ve, si no hubiera luz. ¿Cómo están? Espero que estén excelentes. Bienvenidos a los túneles de Analco. Amigos, el día de hoy estoy de Aventuras junto con mi amigo que está de este lado. Y mi amigo Marguigal que me acompaña también a los túneles que son en Tlaquepaque. Como ya vienes, es como una versión un poquito más turística y más segura de visitar estos túneles. Y el día de hoy estamos aquí en lo que es uno de los recintos también más antiguos de la ciudad que es Analco. Y justamente en este lugar donde está el templo de San Sebastián y de este lado están esos llamados túneles que tú y yo vamos a descubrir el día de hoy. Así que acompáñame. Bueno, pues para poder entrar le dimos la vuelta al templo de San Sebastián y por la parte de atrás encontramos la entrada principal hacia el patio de Los Ángeles. Es cantera amarilla del siglo XVIII cuando se dice más o menos. Y bueno, pues entonces todas estas, pues sean columnas, estaban anteriormente en el convento de Santa Mónica y fueron traídos hasta este lugar. Porque no las demolió, simplemente cada una las quitó y las contaron y las recoprimieron. Antiguamente conocido como el convento de Santa Mónica o de Encarnación de Indias del siglo XVIII. La verdad es bastante sencillo poder acceder hacia el túnel. Solamente tienes que hablar con el guardia de seguridad que se encuentra ahí, decirle tu interés de visitar estos túneles. Él te indicará o ella te indicará por dónde es. Y eso sería todo para poder acceder a este sitio. Pues sí. Pues sí tiene luz un poco ahí. Sí, ahí voy. Es que pego la mochilita y me estorba. Hoy sí, sí, huele a mucha humedad ahí. Y luego aquí está como medio intenso porque ni siquiera hay un barandad. Está bien, está más salvaje. Y por la posición en la que yo veo, posiblemente ya con el templo, está aquí exactamente el templo de la Capilla de Guadalupe. Está en esa dirección, la parte trasera. Entonces yo creo que si algún punto tenía era para de agua o viene del templo de San José. Yo creo que los dedos de aquí lo usaban como de agua o como en escape. Pero tiene mucha humedad. Sí, sí, huele. Y luego también está ahí los... Ya está creciendo. Los ojos, pues, en la infinidad. Y ahí están las escaleritas. Y ahí están las escaleritas. Bueno, y sí, sí, hay muy poca iluminación, nada más están estos poquitos. Sí, huele rico. Ándale. Sí, mira, sí se ve, si no hubiera luz. O sea, no ves nada. Pero nada más está como por secciones o está separado. No, yo creo que se continúa, nomás que como ya parezca propiedad del templo, yo creo que... Lo taparon. Lo taparon. Esto se hizo, bueno, se descubrió con la construcción del centro cultural. Lo más extraño es que están las oficinas así y aquí abajo en todo. Yo también súper listo, se veía en un patio en un todo. Sí, ándale, yo también, así como... Bueno, como yo en el de Tlaquepaque. Digo, estaba adentro y estaba en un patio y como está un poco más especial, digámoslo así. Pero sí, aquí es como que ahí está. Sí, no manches. ¿Y no se puede llegar a caer por eso? No, porque... Ah, pues es que estaban construidos para almacenar agua, así que... Ya están hechos para... Para eso. Para almacenar la lluvia. La derecha nomás tiene un poco de hierro que han tenido recortado. Sí, pues en el principal ya sí había más. Sí, estaba más lleno de hierbita. Y aquí están las raíces todas y se vienen expandiendo. Ah, mira aquí. Sí se ve que hay un buen. Pero esas no se supone que las arrancan para que no... Pues ya está viendo de arriba. Sí, como la raíz ya viene desde... Pero yo creo que sí, la gente me gusta, pero como acaban de cambiar las administraciones... Ah, bueno, sí. Hasta que estén otra vez. De hecho, el tubo de arriba que conduce el de trinidad, el corpus estalla, la humedad. Más que me da esa agua de la... cuando el aire y todo eso. No creo que sea... Bueno, la tontería siempre es buena en la humedad, pero... Eso sí. Pues me late el del Tlacropa, que es como más... Ya está como más de cultural. Sí. Para que vaya así. Y lo visites y esto ya esté. Pues sí puedes venir. Pero no está tan así como... Ah, es como de allá que sí estaba súper iluminado. De allá. Y estaba más grande. Sí, pues es que se supone que... Después de esa fecha de 1542, los franciscanos ya se vinieron para acá, ¿no? Sí, porque la ciudad se cambió y dijeron, pero es que está como en España, ¿ves? Pero la ciudad fundó, donde está el metro de bollado. Ah, sí. Y ellos se pusieron... No estábamos más o menos, ¿no? Pues donde estábamos la estación del tren. Ahí estaba el convento. Y... pero vieron que era muy húmedo. Luego la ciudad se refundó más al poniente, donde está ahorita la catedral. Dijeron ellos, pues nos vamos más a cultural. Y por eso coincidió que San Francisco estuviera con el 16 de septiembre al centro. Sí. Y bueno, pues ya cuando se viene una de aquí, pues me imagino que evidentemente, pues ahí tiene sus construcciones para poder ajustarse de agua, así como... Mira, ahí sí se ve el agüita. ¿Te lo viste? Ahí. Bueno, como que se ve un húmedo. Yo creo que sí va a ser de la de aquí, porque no ha llovido, así que digas grandes cantidades. No, pues sí, no se ve nada. Chistoso con los ojos. Más allá en los dos huequitos chiquitos. Y bueno, pues así fueron. Es el túnel de aquí de Analco, del cual ya subimos un poquito más. Con cuidado, vamos subiendo porque sí están muy chiquitas. O sea, lo que se trajeron de allá fue todo esto. Lo que está afuera y todo esto, y esta puerta, es un marco de la cuerda de cartel. No, pues sí valió bastante la pena que se la trajeran, porque si no... Como les comenté, antiguamente era conocido como el convento de Santa Mónica. Este no se encontraba precisamente en este lugar, sino en la zona centro de la ciudad de Guadalajara. Pero posteriormente, se tomaron las cosas más importantes o más representativas y fueron traídas hasta este lugar. Y bueno amigos, ahora estamos en el conocido, ya después de ir al túnel y todo esto, estamos en el conocido Patio de los Ángeles, que de hecho tiene una leyenda. También conocido este lugar como Patio de los Ángeles, debido a que los constructores nunca fueron por su pago. Y se supuso que por su caridad eran ángeles. Vinculado a su historia al templo de San Sebastián de Analco del siglo XVII. Este lugar sirvió como seminario mayor y como internado para teólogos. Bueno amigos, después ya de esa experiencia de esos famosos túneles de aquí de Analco, que ya vieron que son un poquito, digamoslo, del acceso similares a los de Tlaquepaque. Ahora estamos en el templo de San Sebastián, que le estaba comentando a mi amigo, que igualmente a mí también me gusta mucho la fachada de este templo, más que la de San José, que se supone que es el templo principal de aquí de Analco, ¿no? Pero pues no sé, díganme, ¿ustedes les gusta más este o les gusta más el de San José? El templo de San Sebastián de Analco, durante la cuarta y última fundación de Guadalajara, el 14 de febrero de 1542, los franciscanos, que anteriormente se encontraban en Tetlán, por orden de Fray Antonio de Segovia, se trasladaron, junto con la población indígena, Cocas y Tecueces, al oeste de la ciudad, a Analco. Que significa al otro lado del río, refiriéndose al río de San Juan de Dios, construyendo un convento que hoy en día es el templo de San José de Analco. Después, la población de Indígena construyó una ermita poco a poco. Al ir creciendo, la población se consigue, se consigue ampliar la ermita, creándose el templo de San Sebastián de Analco. La cruz atral fue traída desde el convento de Tetlán hasta el atrio de San Sebastián de Analco. Bueno amigos, después de haber disfrutado un poquito del templo de San Sebastián y también de los famosos túneles, vamos a tener la oportunidad de visitar lo que es un puente hundido, así como el puente de las damas, que en algún momento les hablé de él en el video de mi calzingo. Y más o menos les voy a decir por dónde se pueden ir, si es que ustedes no lo quieren visitar. Aquí les muestro más o menos en las imágenes por dónde es, pero la panadería queda más o menos entre Avenida de La Paz y Avenida 16 de Septiembre. Y bueno, aquí ya se alcanza a ver ahora sí lo que era el puente. Dices que ya el fondo tiene la fecha, ¿no? Sí. ¿O qué? Bueno, ahí está la fecha. No sé si ustedes alcancen a ver bien qué año dice. Y ven aquí abajo de uno de los coches porque estamos en un estacionamiento, aquí ya también se alcanza. A ver el otro muro. Igual que el del otro, con los muros materiales, quién sabe si le demolieron aquí arriba. Bueno amigos, espero que les haya super chévere, que te haya encantado este video donde conocemos un poquito más de la ciudad, también de la zona de Enalco y este puente que no tiene mucho de que lo abrieron para que entiéramos cómo era. Entonces, obviamente no olvides suscribirte a este hermosísimo canal. De este lado te voy a dejar algunos videos que seguramente te gustarán. También no olvides seguirme en todas mis redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y Twitter. Y YouTube. Y tú y yo nos vemos en un próximo video. Adiós, Mándalo.